hola hola cómo está señora el día de hoy vamos a empezar este vídeo así mostrando el resultado de la preparación que esto hace usted que es esto un que que yo lo voy a llamar el que que fácil porque el que es fácil es muy pero muy fácil espero que les guste y yo ahora voy a partir pues señora para comer y sabe que vamos a empezar este vídeo así comiendo oye se llega a desarmar porque este es que queda tan blandito se lo juro que esto queda pero si una cosa mire una esponjita muy muy blandita ya vamos a la receta mejor exquisito no los que buscan ya vamos a empezar la receta vamos a poner dos huevos dos huevos y los vamos a batir ya estamos terminando ya 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 No lo hice con taza esta vez, lo hice con tazón, no con taza, tazón, 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 señora, tazón. Tazón, 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 tazón esto para que se le haga fácil la medida irán medio tazón o media taza del parte que se quiera hacer pero en este caso yo como copetas son medio de aceite uno de azúcar y van a ser dos de harina más ralladura limón o esencia vainilla que le ponga y una cucharadita y media de polvo en royal imperial o como usted le diga espera ya aquí tengo dos tazones de harina así que eso de forma ahora eso eso hay que ponerle la polvo de hornear una y media y listo hay que ver qué rapidez el horno se está calentando lo tengo 200 grados calentando y ya para meterlo ahí adentro listo está listo y ahora con una cuchara vamos a ver si vemos que le va a faltar líquido se le pone agua leche lo que tengan po si tienen leche le ponen leche y si no le ponen agua lo que tengan no me le ponen ahí me entendió señor como entendió señor me va a entender mi mami está sentada y pues cree que estoy hablando con ella me hable a mí por favor dios mi señor dios así pues dice como que yo estoy hablando con ella ya me va a faltar líquido así que yo le voy a poner agüita voy a poner un poquito de agüita ya ahí yo le voy a poner un poco de agua porque veía que me había quedado muy tiene que quedar más líquido esto una masita líquida una cosa espesa por ahí ya agarró más pero todavía le falta un poco todavía le falta un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito mi mami está aquí conmigo hoy día vino a pasear vinita a pasear se rieron vamos a hacer un quequito un quequito para tomar un té y ahí se apuntó con el agua por ahí quedó mejor ahí sí tengo que no tiene que quedar espeso venga ahí ahí listo no me vamos a meter ahora aquí al molde ya aquí tengo un molde de pan ya en ese molde de pan vamos a hacer la masa voy a poner la ahí le puse aceite obviamente le puse aceite al molde y ahí le vamos a poner toda la mezcla aún más fácil que esto este que lo hacía mi mami pues antes hace años atrás cuando ella estaba ahí a cocinaba y hacía cosas ahí lo hacía ya y yo para terminar le voy a poner estas chispitas de chocolate esta bolsa ya la compré en el súper compré un kilo me costó como cinco mil y tantos pesos señor el kilo de esta vez puras chispitas de chocolate entonces yo la voy a poner aquí encima pues para que quede tiqui taca que les parece verdad que esta bolsa rinde harto porque yo he hecho harta receta y todavía tengo la mitad si no es más y he hecho harta receta así que rinde harto este chocolate para que lo compren yo no sé si yo lo encontré barato porque a mí me parecía y me parecía que estaba más caro no sé si ese día justo ese día lo encontré barato no sé pero la cosa es que ahí le voy a poner por todos lados y ahora la vamos a poner en el horno lo tengo a 200 grados va a ser por 40 minutos generalmente 40 minutos ya está listo chan 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 ya al horno ya salió del horno miren oye verá de verdad que está muy lindo la voy a sacar porque ya está tibio la voy a sacar y la voy a poner en un platito ahí está cómo quedó ay qué rico ya ahora lo voy a partir y vamos a comer pues señora a ver qué es lo único que nos falta qué rico miren los dinosaurios salieron a ver que mientras tanto yo me como va a empezar a comer de cama es que hay que tranquilo a ver está muy rico miren 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 miren